Pero es que estás contenta, que hace un tiempo no estás sola Pareces otra persona y yo que te pensaba consolar De una de ellas me afecta, pero vos me haces llorar Oh, mira, sigla, mira, mi amore, mi sonore Si fuiste il primo amore, primero y último será Oh, mira, sigla, mira, mi amore, mi sonore Si fuiste il primo amore, primero y último será Si fuiste il primo amore, primero y último será Oh, mira, si me haces lo que tú quieres conmigo Yo me dejo llevar Aunque quiera compadre las exhibiciones En el asiento o en el mar No me dejo llevar No me dejo llevar TANTE Y TANTE Y TANTE Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!